Póngale lo que sabe, no mamá yo ¡Soy jugada! Sí, señores, y andamos como pavas y marijas esta noche ¡Dale, que dale, dale! ¡Vamos a seguir bailando bien! ¡Dale, que dale! Ando medio tirado, como pavas y marijas Se rompieron las clavijas, las cuerdas no sirven más Perdón le pido a mi tierra, por verme pobre y tristón Si en época ya le ganas, fui guitarrero y cantor Hoy que la suerte me esquiva, vivo en las trasnochadas Y me pongo a zapatear, al compás de una encolgada ¡Sampucai, Sampucai! ¡Lle, leve, 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 leve! Para la amiga Aldana Íbalos Ahí estamos dedicando, vamos Aldana ¡Dale, dale! La gente del Lote 5 reconcista A todos los amigos que han llegado a la fiesta Gracias por estar y gracias por la presencia de todos Con distintos parajes que se han llegado a esta fiesta ¡Estos son los Cachapapá! ¡Cachapapá! ¡Y está goteando mi rancho Guido! ¡Vente, de fiesta! ¡Vente, de fiesta! ¡Qué livianito el negro seca, Chango, mira! ¡Oh, con la amiga de bandera, Chango! ¡Qué dama tenés esta noche, negro! ¡Qué dama tenés esta noche, negro! Una lluvia, abraza mi rancho y sus cimientos Se me ha mojado el cantil, también el cátere de vientos Por culpa de las escuchas y los bravos hormigueros Está goteando mi rancho, ellos hicieron los agujeros Justo ahora que estoy viejo y preñado de soledades Esto parece un castigo, bien cargado de maldades Se han mojado las caronas, las cobijas y los cueros Tendré que dormir parado, junto a los dos milaneros Ahora que me encuentro solo, ya sin perro ni majadas Sigue golpeando mi rancho, miro Y no me queda más ¡San Pucay, Julián! ¡Arriba, Chimba! ¡Están transmitiendo en vivo, hermano! ¡En serio! ¡En vivo! ¡Qué bárbaro! ¡San Pucay! ¡Dale, dale! Estamos transmitiendo en vivo, a través de Chimba Producciones Para todos los seguidores Arriba, arriba la gente de Lilla Minetti Los amigos de Bandera Los amigos de Curie Colorado, Pozo del Toma Todos, todos, todos Santiago ¡Beta, dale! ¡Vaya, venga, 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 venga! ¡Oh, batalla! Para la amiga Adlana Para las rubias Las borochas Las gorditas Las flaquitas Todas, todas bailando en la noche de juríes Gracias Guido Gómez Gracias a la radio por difundir nuestra música Para el amigo Johnny de Añatuya Fanático de los cachaché Sí señores, y mañana lo digo Los cachacheceros llegando a los pagos de Guaype Zona de Sucio Corral Y el día martes nos vamos a la fiesta patronal de Sumampa Allí llegan los cachachos ¡Fueltas de fiesta! ¡Tampoco caen los bachanos, mierda! Dale que dale, dale Para mi amiga Cisneros La rubia que baila, que baila Ya encontramos parientes esta noche Él se armó la bailanta de juríes, papá Oh, paso la luna, me trae recuerdos De otro tiempo y la distancia Cuando acariciaba el viento en tus aguas cristalinas Allí esperaba a mi China Hermoso lugar de mi ensueño Que me llena de nostalgia Cada vez que la recuerdo A los amigos de Buenos Aires a la Manuel Silva gracias por el buen recibimiento de Cachableceros en la gira que estuvimos haciendo el último fin de semana éxito total en todas las bailandas Latino, Campos Aqueño La Carpa, Berazategui Círculo, Papu Papu Reino Ale, Seja, viejo Oh, Ataya y más tarde los homos al choco con maquillado Arriba, arriba a la fiesta Arriba a la fiesta Repinca, botas y escuelas y el talón de una alpargata y en la pista se desata al compadre chamamé se mezcla en el chocicaté al bailar escobillado con la guayra de costado destino corriente y ven Marquito Juárez esta vez al sol de sus tres hijeras le hace flamear la pollera a una guayra flor por un morado con bordoneos de Maracá la fiesta es todo un abrazo allá el mujer tapazo que es cosa de no olvidar para los amigos esposo de Renache para mi amiga Caro la rubia de bandera estamos grabando contigo y donde están las amantes y los amantes cantan los cachas este último éxito ya saliendo en todas las disquerías del país a través del sello las producciones vamos para todos los amantes esta noche que lástima que nosotros no tenemos nada chamo para vos preciosa esto dice quisiera gritar perdiendo ese amor es fruto prohibido de mi corazón amor en secreto dos vidas gallatas perfume experiencia que queda en mi almohada luego el veneno un beso en la boca se meten los pasos hacerme tu sombra guardarme tu nombre apretando los dientes venas de fuego quemando mi mente como dice señor amante que me arrasa y me cadena y como el viento se me lleva cualquier parte avante mía me devoras como el fuego y beso a beso en este mundo compartimos señor amante tan presente está en mi vida una historia entre nosotros tan prohibida buen amante cometemos el delito más hermoso y más sentido que es amarse a la vuelta a la vuelta a llevar al amigo Guido para Guido y toda su familia para su esposa para sus chicos de corazón esta amistad que empezó hace unos años y sigue sigue por siempre bienvenidos a Club Esportivo Comercio la bailante de los grandes éxitos a Chapecero paseando su música esta noche de Júries dale dale que dale chico quisiera gritar tremendo este amor es fruto prohibido de mi corazón amor en secreto dos vidas calladas perfume experiencia que queda en mi almohada se devuelve veneno de un beso en la boca se pide los pasos hacerme tu sombra guardarme tu nombre apretando los dientes cadenas de fuego quemando mi mente todos todos señor amante que me arrasa y me cadena y como el viento Dios te me lleva a cualquier parte amante mía me devoras como el fuego y beso a beso en este mundo compartimos señor amante señor amante tan presente en mi vida una historia entre nosotros tan prohibida y fue un amante y fue un amante cometemos el delito más serio no soy un asentido que es amanecer arriba y señores nos cacha entregamos todos sus éxitos en la noche de los juríes luego de una gira exitosa por Buenos Aires hace rato tocando ese colado mañana nos vamos a los palos de Guay que es un chocorral el norte estamos allá en las patronales de Sumampa el día sábado estamos por Hermoso Campo y también Sola de Suncho dale 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 y el domingo en el Bingo Show de Quimilí vete de fiesta vete de fiesta y si no bailas con los cachos esta noche no sé con quién vas a bailar rubia dale dale ahora son un cay de ustedes vamos siguiendo la huella de esos viejos musiqueros que se jugaron enteros defendiendo el chamamé chamorro y saco montiel tarragón poco barola ramor melo medino y mota tamacio entre tantos otros sembraron para nosotros su alma a bañe toda la fuerza en el escenario de cachopeceros este conjunto joven que recorre todo el país pero eso le debemos a ustedes amigos dale dale que dale fiestas judíes bueno bueno así es amigos como la están pasando que barba